Camina como si tuvieras tres hombres detrás de ti. ¿Qué tal chicas? Bienvenidas al canal Oyuki La Revista. Espero estén teniendo un excelente día. Y en este video les voy a mostrar algunas ideas de cómo yo me podría vestir para el 14 de febrero. Esperemos que no esté tan frío para que podamos enseñar pierna. Bueno chicas, me despido. Espero les agraden estas ideas. En la cajita de información les dejo todos los links donde me puedes encontrar. Que reciban muchos corazones, mucho amor, muchos besos, muchas palabras bonitas. Y especialmente que tengan un excelente día. No se me vayan a enfermar. Disfrútenlo. Nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.